Ya está en nuestros estudios la congresista Lourdes Alcorta para conversar sobre varios temas de actualidad. Primero, congresista, bienvenida al programa. Buenos días, también a toda la teleaudiencia. Y, bueno, empecemos por lo del terrorismo. ¿Es una alerta o no lo que está pasando ahorita? Pese a que se ha dicho que el ataque allí a la comisaría de Jaén es un ataque delincuencial por otro tipo de problemas, en lo personal yo creo que hay remanentes terroristas, claro que los hay. Hay narcotráfico también y hay narcoterrorismo también. Entonces, ¿estamos descuidando, usted cree, congresista, la seguridad en este tema? Yo creo que hemos descuidado la seguridad en todo aspecto, no solamente en este tema, sino en todo aspecto. La ola delincuencial que acosa al país, especialmente en Lima y en la costa, es de terror. Entonces, hay situaciones como, creo que el tema de Conga, el tema del señor Dubiri, son cosas que no pueden detener al país. El país tiene que avanzar. La delincuencia nos va consumiendo. La cosa ya es inaceptable. A mí me ha parecido muy extraño, habrá que averiguar hasta el final, que este muchacho que tuvo una defensa en Miraflores, porque iban a secuestrar a la novia. Me parece increíble que me ha pasado, pues, 12 horas de una reconstrucción, cuando vemos todos los días, mañana, tarde y noche, que sueltan a los delincuentes. Y cada vez que hay una atentada, una situación autodelincuencial, sabemos con que la persona del delincuente tenía un prontuariado fatal, terrible. Entonces, no pasa nada. Entran y salen por la cárcel como si nada. A la vista y paciencia, el beneplácito de fiscales y de jueces. Entonces, eso es lamentable. Nosotros hemos hecho una reunión en agosto del año pasado, a raíz del caso de Romina. Y este año estamos solicitando otra vez una reunión especial a la Comisión de Defensa, una sesión extraordinaria, quizás hasta dos, para hablar todo el tema de la delincuencia en el país. Y que estén presentes el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, el Ministerio del Interior, el INPE, todos, porque todos estamos involucrados para ver resultados. Cada vez que uno llama al Congreso, a un ministro, a un funcionario público, para que explique una situación, vienen con un PowerPoint larguísimo, nos pasamos todos solos en el PowerPoint, y finalmente muy poco se contesta a lo que uno puntualmente le ha preguntado. Y uno, cuando tú pides al Ministerio alguna información, te da algo de cosas que yo devuelvo, además. Solamente quiero una cosa puntual en una hoja. Porque lo que tenemos son resultados de diagnósticos, podemos exportar diagnósticos enlatados. Ya de eso se acabó, resultados, ¿no? Y en el tema de la comisaría, sí, es lamentable, y por supuesto que veremos pasar, es el cortejo fúmedo y por diferentes calles del país, estaremos en un silencio y no pasa nada. Son dos policías, son tres policías más, y eso es hasta ayer, y no sabemos qué pasa mañana y pasado, porque no hay consistencia en toda la parte legal y institucional que tenemos en el país. Y el tema del Ministerio del Interior es, por cierto, bastante grave. Es, creo, que donde menos se ha utilizado el presupuesto asignado, teniendo tantas carencias, tantas necesidades. A mí me sorprendió, como resististe a escuchar las declaraciones del Ministro del Interior diciendo que era una comisaría indefensa. Eso es una contradicción. ¿Cómo va a ser indefensa una comisaría? Bueno, el presupuesto del Interior no se gasta desde hace por lo menos tres o cuatro ministros del Interior. Yo no voy a poner a defender al señor Valés, pero realmente le han hecho el cargo a partir de agosto y ha dejado el cargo en noviembre. Entonces, es poco lo que puede haber hecho en este momento. Pero las comisarías a nivel del país están hechas una desgracia. Tú tienes comisarías en pueblos, en el mismo Cusco, cerca a las salinas, a las minas enfermeras, donde la comisaría no tiene absolutamente ni siquiera fósforo para hacer señales de humo. No tienen cómo comunicarse. Todos tienen computadora, pero para hacer, para escribir. O sea, es para eso. No tienen cómo comunicarse. Yo no entiendo por qué no hacen un arrelo con telefónica para que todo el sistema de comunicaciones a través de internet sea viable, con un costo muy especial. De repente puede ser un servicio social. Pero es cuestión de actitud, de tomar iniciativas, de hacer las cosas bien. Todas las comisarías, la Comisaría de Turismo del Cusco, en la Plaza de Armas, en el segundo piso, tiene escalonetas, una así, una no. O sea, tú ves el piso desde el segundo piso. Eso es fatal. Las comisarías no tienen absolutamente nada. Y creo que hay que ponerles la decisión clara de mejorarlas. Pero sobre todo mejorar en las calles. Creo que todas las empresas privadas que tienen policías deben salir a la calle y que la empresa privada tenga su propia seguridad para que esa gente pueda salir. Eso sí, bien remunerada, bien pagada la policía y bien respaldada por la sociedad también. Vámonos al tema del terrorismo, congresista, que nos está preocupando mucho. Ahora parece que nos estamos preocupando demasiado por los derechos humanos, entre comillas, de los mandos terroristas ahora presos. Por ejemplo, el pasado 21 de diciembre, ahora Ismael Guzmán resulta que recibe visitas conyugales de Elena Iparraguirre, cosa que a los peruanos que hemos padecido el doloroso episodio que nos hizo vivir Sendero Luminoso en los ochentas y noventas, pues es un insulto, ¿no? Bueno, todo lo que hemos vivido, esa década de terrorismo, de insanía, lo tenemos grabado de por vida. No tenemos que intentar llegar a un museo de memoria para recordar lo que hemos vivido todos. Los padres deben enseñarles a sus hijos lo que vivimos y lo que pasamos, para que tengan las cosas bien claras. Ese es el país al revés. Tenemos a un comando Chavín de Huántar, denunciado ayer han ido a la base naval, a declarar al ministro Tudela, que no fue, pero están citados todos ellos. Están siendo citados igualmente porque hay un proceso interno que se tiene que concluir, pero sin embargo soltamos a los terroristas para que se vayan a pasar navidad con sus familias. Y ayer salió el juez que le dio el permiso a decir que el Poder Judicial le hacía las cosas bien y que no tenía ninguna duda que esto se iba a traducir. Y que todavía está bien, se equivocó, el señor juez se equivocó, el señor juez se equivocó. ¿Y sabes por qué se equivocó? Porque no debieron salir. No es que estuvo bien que regresara, no debieron salir. Ellos no tienen derecho todavía a pasar una navidad con sus familias cuando hay familias, miles, miles de familias peruanas que no han podido conocer, hay muchachos que no han podido conocer a sus padres, viudas, viudos, han muerto los hijos, los amigos, los arrancaron de la vida, los discapacitados, las fuerzas armadas, encima enjuiciadas. Ellos no tienen el privilegio, el placer, el gusto, la satisfacción de pasar una navidad con sus familiares porque los mataron los terroristas. Entonces, no es una cuestión de ojo por ojo, sino que tienen las cosas bien claras acá. Y que el gobierno tiene las cosas bien claras acá y los pantalones suficientes. Hay que saber qué es lo que le toca y qué le corresponde al Estado. Porque el mensaje que estamos dando como país, como Estado, es preocupante. Es de tener mucha timidez, no mano dura, ante los mandos terroristas. Y es un problema todavía latente que no se ha resuelto. O sea, no podemos dar el mensaje equivocado. Está bien defender los derechos humanos, pero hay que tener las cosas claras, como usted dice. Nadie está en contra de los derechos humanos. Yo soy una persona absolutamente insana para pensar que uno está en contra de los derechos humanos. Pero los derechos humanos de quién? ¿De quién defendemos los derechos humanos? Yo defiendo los derechos humanos de la sociedad. Yo no defiendo los derechos humanos de los terroristas. No me corresponde a mí defender a quien mata, a quien hace lo que le da la gana. Eso son los derechos humanos. ¿Cuándo los derechos humanos salen a proteger la vida de los soldados? Con cartas a escondidas, a la oscuridad. Un estudio, un episodio con la gente del IDL, porque me llamaba la atención por haber hecho una comunicación pública, una expresión pública. Y hablado público, como lo hago acá, con un sobre cerrado abajo de la puerta. Eso se aclaró felizmente. Pero uno tiene que hacer manifestaciones públicas, abiertas. Uno tiene que tomar posición en la vida. Y yo estoy del lado de la sociedad. Yo estoy del lado del Perú. Yo estoy del lado del rojo y blanco, que nos cobija a todos los peruanos. Entonces, si no entendemos eso claro, que va a estar el señor, el juez que casi entrevistó ahoritita, Marcos Ibaseta, diciendo las cosas bastante claras. O sea, es increíble que todo este proceso del Chavín de Huantan. Y sobre ellos hay un montón. O sea, hay un montón de casos. Entonces, depende de qué lado estamos del Perú. Eso es lo que tenemos que tener claro. El terrorismo y el que combatir el señor Ollantumala ha dicho con veridad claridad que quiere ver la bandera del Perú en el BRAE. El tema es ¿cuándo? El BRAE se ha hecho una cuestión enquistada en la vida política del Perú, en la sociedad peruana, donde el BRAE pasa a ser parte de una historia. Pasa a ser parte de lo permanente. Nunca se terminó con el BRAE. Ahora mezcló con el narcotráfico peor. Todavía. A propósito de esto, el jefe de De Vida, que tiene mucho que ver con este tema, Ricardo Soberón ha sido relevado a su cargo. ¿Qué le parece a usted esta decisión que ha tomado el ministro Oscar Valdés? Bueno, me acabo de traer ahorita y intentando el tema realmente ir a desperarse. Yo creo que Ricardo Soberón es una persona que tiene una convicción bastante clara. Si no tiene convicción bastante clara, no puede tomar cargos de la parte contraria. Porque no lo vas a poder hacer bien. Su convicción está en otra parte. Pero usted, ¿había algo de conflicto de intereses? Bueno, él tomó una posición muy clara desde que arrancó el gobierno. Él tomó una posición bien clara. Él tenía sus mensajes bien puestos sobre los cocaleros. Demasiado cercano a los cocaleros. Pero además lo manifestó públicamente. No estamos inventando nada. Entonces, si tú tienes esa posición, no hacemos un cargo exactamente que implica todo lo contrario. Acá hay una posición del gobierno, de Estado. No solo de gobierno, sino Estado de combatir lo que es todo el narcotráfico. Entonces, tenemos que tener las cosas claras y personas que están demasiado liberadas. ¿Para su gusto, Ricardo Sobrón? No es que sea demasiado liberal. Creo que es un tema que tenía convicción, que tenía vínculos con los productores cocaleros. Que también hay que poner una solución ahí. Eso tiene que poner una solución desde hace tiempo. El gobierno... Pero es que hay que tener mano firma también. Sí, pero el gobierno también tiene que tomar decisiones políticas también. Ahí tiene que haber cultivo alternativo, como se ha hecho San Martín. Tiene una decisión política, cultivo alternativo, asesoría técnica, un préstamo que tiene que hacerle el gobierno porque no tiene ninguna posibilidad de ningún crédito para este año, dos años, para que recién produzcan ellos sus cultivos. carretiras, mercados, asesoramiento. También hay que sacarlos porque hay más de 30.000 familias que se dedican a eso. Hay que sacarlos de eso. Y otros que va creciendo, va creciendo, va creciendo y cada vez le pagan más por eso. Entonces nosotros estamos mirándolo simplemente. Todo lo que nos sucede en el Perú es porque permitimos que suceda. Al parecer el gobierno se está librando de esta forzada alianza con la izquierda que se dio a partir de la campaña presidencial. Es decir, han salido casi todos los representantes más extremos de la izquierda del círculo de confianza del poder. Soberón también está saliendo ahora. ¿Qué piensa usted de este tema? O sea, ¿el gobierno está siendo más coherente en cuanto a su línea política? Bueno, Soberón, para cerrar el tema de hoy, estuvo en una posición casi de ser sacado del cargo a los dos días que lo tomó por las declaraciones de él. A ver, cuando se da la segunda vuelta y quedan dos candidatos realmente extremos, polarizantes ambos, Ollantumala y Keiko Fujimori, obviamente había que ganar uno de los dos, tenía que ganar las elecciones. Por lo tanto, el señor Ollantumala hace pues consensos con otras, con otras alianzas con otros partidos donde se suman y para hacer esas alianzas y para ganar la segunda vuelta, él cambia, su plan de gobierno queda de terror. Realmente fue hecho de la más absoluta irresponsabilidad. Realmente lo hicieron pensando en cualquier cosa menos en el Perú. También el ministro Oscar Valdés ha dicho que es inaplicable, ¿no? Pero ese, ese es un absurdo que yo mejor ni toquemos el tema ni paramos de la gran transformación. Claro, la gran transformación ya sea el desastre de un país que va creciendo orgulloso, parado, erguido ante el mundo y vamos a retrocederlo porque a alguien se le ocurrió otra cosa. Pero esta alianza, este consenso, este cambio de plan de gobierno por esta hoja de ruta que juró y rejuró y rejuró y volvió a rejurar por todas partes y se hizo público es para justamente agarrar un consenso. Por lo tanto, todos aquellos que acusan al presidente Ollanta de que los ha traicionado no es verdad, no es cierto, mienten. Pero se ha limpiado de la izquierda. Porque eso se supo antes de la segunda vuelta. Él cambió la hoja de ruta para ganar elecciones en la segunda vuelta. Aquellos que apostaron en la primera vuelta, nosotros viste que ganó con el 32% en la primera vuelta y Keiko por ahí. Entonces, este, no tenían el 70% de la población y había que ganar las elecciones de todas maneras uno de los dos. Por lo tanto, todos los que han votado por él sabían de su hoja de ruta. Todos sabían ¿qué cosa ha podido hacer? No votar. Si no les gustaba ni el otro, votar en blanco, votar viciado. Oye, en Bolivia se produjo unas elecciones muy particulares, por supuesto, bien al estilo boliviano, de hacer elecciones para enviar jueces, para elegir jueces. Y el señor Evo Morales perdió las elecciones porque más del 63%, el 67% votó blanco y nulo. Se acabó el tema. Acá pudieron hacer lo mismo. No votaron por él, no nos engañó. Lo que pasa es que el presidente tiene que gobernar para 25 millones de peruanos. Y creo que se ha puesto en un centro ni de derecha ni de izquierda. Tiene que gobernar para todo el país. ¿Y qué cosa tiene que hacer? ¿Cumplir su hoja de ruta? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cumplir su inclusión social? Lo tiene que hacer pues con plata, con dinero. ¿De dónde lo saca? ¿Los impuestos pues en la exquisitez de que va el ministro, de que va el presidente? No, que va el presidente acá. Pecha, ¿el presidente? ¿Qué es eso? Yo lo voto por hoy en Tumala. Pero ese presidente de la República hay que respetarlo. Entonces Santos va a viceministros que cometieron un error, se vieron con el avión equivocado, luego el ministro Lerner, luego el premier actual, Valdés. ¿La piedra en el zapato o el gobierno Santos? No, no. ¿Ese tema ha debido ser resuelto? Lo increíble, lo increíble es la poca dignidad de a veces de los cargos cuando se ponen por debajo de la gente con Marcos Arana. Tuve 4% de la elección de Cajamarca. No lo eligieron, pero viene de una ONG. ¿Quién es el señor Sánchez? ¿Quién es el señor Sánchez? Nadie. Sabera, perdón. ¿Quién es nadie? Absolutamente nadie. Y él se pone porque no puede tomar decisiones. Santos no puede tomar decisiones si Sabera no le da el visto bueno con la cabeza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no puede pechar. Yo creo que fue un error levantar el estado de emergencia. Yo creo que fue un negocio con el estado de emergencia porque la palabra está de por medio. Entonces, si tú levantas el estado de emergencia para poder negociar, se levanta y uno va a negociar y luego le dicen no. No tiene ningún negocio. Ahora quiere el señor Santos que regrese el señor Merner. O sea, estamos viviendo el baile del señor Santos y eso no es así. Hay un proyecto en el Congreso de la República para cambiar el nombre de presidentes regionales por gobernadores regionales con todos sus contribuciones. Porque eso del presidente ya se le sube a la cabeza. Se le sube a la cabeza. Hay una confusión mental, una rayada mental de los diablos donde tienen primera dama, bastón de mando, de decán. Hemos visto confuentes que se convierten en federativos. El Perú es una unidad política única. Y eso es lo que tenemos que preservar. Entonces, hay que hacer las cosas y bueno, hay que romper huevos también, ¿no? Usted mencionó el tema de las ONGs a propósito. Félix Grandes, quien era el jefe de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, resultó que era tesorero de una ONG. Esto ha sido muy criticado y bueno, ha terminado con su eventual salida, ¿no? Ha tenido que dejar el cargo. Bueno, este... Durán, yo estoy en la Comisión de Revolución, yo soy de mis comisiones desde el periodo anterior. Porque creo que uno debe seguirse especializando en unos temas también. Desde que entró el gobierno de la Comisión de Revolución Exteriores, lamentablemente, lo único que hemos hecho es ver tratados, mandarlos al archivo o cambiar burrías con países. Y creo que Revolución Exteriores puede dar muchísimo más. Yo pedí desde el mes de agosto, y eso está en las actas, están en las gradaciones, que venga la APSI para ver el tema de las ONGs, que venga la parte de inmigraciones para que cuidemos todas las personas que están ingresando al país, mexicanos, colombianos, venezolanos, iraníes, o sea, como tienen todos los demás países el derecho a ver cuántos penales entran a sus países. Entonces, como nos hacen y nos desnudan en cualquier aeropuerto, solo por esto de ser peruanos porque producimos hojas de coca, pasamos las peores vejaciones. Entonces, así como Lula impuso el mismo sistema de Bush, porque los señores, los americanos, los gringos, norteamericanos, también hacen lo que les da la gana. O sea, ellos ponen sus condiciones y el mundo los tiene que respetar y tampoco es así, pues. Cuando vino el tema de las torres gemelas, ahí sintieron por primera vez en carne propia, el dolor, la desgracia. Entonces, ahí retrocedieron. Entonces, pusieron cuchumil cosas para los aeropuertos. Lula hizo lo mismo. Nosotros tenemos el derecho de hacer lo mismo también. Tenemos el derecho de hacer lo mismo que hacen otros países. Sobre todo, porque tenemos un camino muy particular que se ha sabido hace muchos años del ingreso para cualquier cosa. Se comentó mucho que el ingreso de estos terroristas en Estados Unidos entraron por Centroamérica y por América del Sur y volvieron a salir por el mismo camino, cambiando identidades. Entonces, tenemos el derecho de saber quién entra en el Perú. Esto sin afectar el turismo, por supuesto, pero teniendo todo lo que tenemos, siendo un productor varios países límites, reproductores de hoja de coca, teniendo todo el tema de los marcas, los americanos, tenemos el derecho de saber. Yo estaba muy preocupada, muy preocupada, manifesté, esta visita del señor Ollanta a Venezuela casi con una coincidente visita del presidente iraní. Eso es peligroso. Y tampoco podemos caer, pues, en una cortada singular. Y estamos pidiendo que vaya también el canciller para que nos explique cómo es este convenio de Petro Perú con Pedro Besa. No sé qué tenemos que hacer en el Orinoco. Eso lo estoy cuestionando desde el día de ayer. Sí, porque Ollanta se fue y llegó a Jemadineyat, casi, casi, si tuvieron los tres para la foto. Eso a nosotros como imagen hacia afuera, sobre todo para Estados Unidos, que es muy sensible respecto al presidente de Irán. Pero no puede haber, no puede haber, pues, la descortesía, la falta de tino de un presidente que te invita para coincidir por casualidad con otro presidente con el cual no tenemos ni queremos saber nada. Entonces, ese es el tema. Si nosotros queremos vivir en la región con tranquilidad, seamos todos buenos vecinos. Pero puede ser un vecino que se dispare, eso que le da la gana, por lo menos que le sale el piezo de petróleo. Cuidado. Muy bien. Bueno, y para cerrar el tema de lo de Félix Grandes, ¿le parece a usted un descuido del canciller Roncaguiolo haber asignado esta responsabilidad? Usted ha dicho que era como poner al gato del despensador. Pero obvio, pues. Nosotros hemos pedido... Pero ellos tienen que fijarse bien a quién le designan esos cargos. Nosotros hemos pedido desde el inicio que venga el APSI. Para que las zonas estén tranquilas y les quede las cosas bien claras. ¿Qué queremos como país, como Estado? Saber quiénes son los países que donan o gobiernos que donan acá la zona de Félix. Hay mucha plata, ¿no? Y acá tengo una relación. Hay más de... O sea, ¿de dónde viene... ¿de qué país y de dónde vienen los dineros y cuánto? Y qué intereses. Segundo, ¿cuál es el objetivo? Exacto. Y tercero, el resultado. Eso, ¿a quién contratan? ¿A dónde compran? ¿Qué carro usan? ¿A quién contratan? Eso no nos interesa. Pero como Estado tenemos el derecho y la obligación, el deber de saber de dónde vienen esos dineros para qué usos y el resultado. Porque nos hemos dado con sorpresas en el Condorcanki, el alcalde de Condorcanki que tenía una relación de actividades hechas de algunas ONGs para madres adolescentes, talleres de tejido, educación, que nunca los vieron en las comunidades. Nunca las vieron. AEDEC tuvo una denuncia, no sé si todavía se ha hecho el Poder Judicial por cuatro millones denunciada por su propia contadora, otra nativa, Fasave, la señora Fasave, que es la que denunció a Pizango por una cuestión de falta de cuatro millones de dólares. En un mundo donde se le haga tanto dinero, ¿cómo no poder saber dónde vienen los dineros? No sabemos si tercerizan estos dineros a través de fachadas de ONGs. ¿Cómo no saber eso de repente? De repente nos llevamos grandes sorpresas. En el Perú y en la cancillería en APSI absolutamente nada colgado de ONGs. En una referencia que tengo el día pasado hay más de 80 millones de dólares de lo que no he podido rescatar. 80 millones de dólares que entran al Perú así nomás. No sabemos en qué se usa. No, pero eso tiene que regularse. Entonces, ¿qué se hace? Me ha parecido un desatino nombrar a una persona como el señor que no conozco, no tengo nada contra él, que está vinculado a la ONG o a Man Poma de Ayala. Siempre son todas más sociales que está impedido por el mismo reglamento para ser nombrado representante del APSI. O sea, el gato en el espensero. Renunció el 11 de julio, fue nombrado, no dio aceptar el cargo y el canciller no lo dio a nombrar tampoco. Eso fue un desatino. Y seguimos en asco porque no tenemos absolutamente ninguna información. Pero que las ONGs no se preocupen. Hay ONGs de primera también, Transparencia, la Manuela Ramos. Hay un montón de ONGs que son de primera. Pero hay otras ONGs que molestan, perturban, fastidian. Fastidian al gobierno, fastidian al país, perturban la desarrollo del Perú. Estas ONGs, hay ONGs antimineras bien correctas y hay ONGs antimineras que lo único que hacen es daño, perturban. Entonces tenemos que saber a qué se dedican. Con tanta minería informal porque no se han ido a ese sitio de la minería informal. ¿Por qué? Acá tenemos que poner de acuerdo la minería, el pueblo y el Estado. para tener una vida tranquila y desarrollarnos porque el plan del señor Ollantumara no se va a poder cumplir su inclusión social que es muy bueno si no tiene plata. Y no podemos estar casi cinco meses, cuatro meses atracados con un señor Santos que no atan ni desata. En el Congreso hizo un papelón lamentable y viene rodeado de gente que no ha sido elegida. Él tiene que hacer con su ubicación de un presidente regional si discrepa es el puente entre su población y el Estado y el gobierno. Él es el puente es el llamado a convocar para hacer un consenso pero no ponerse contra el Estado. Él no es el Estado. Él debería representar al Estado en ese sentido. Los presidentes regionales son el Estado. Los alcaldes somos el Estado. Todos somos el Estado en ese caso. Hay que tener las cosas mil gracias en ese sentido. Muchas gracias congresista por haber estado aquí esta mañana viendo estos delicados temas de actualidad política. Un placer.